Una mujer de 34 años busca desesperadamente a su madre, quien no sabe de su paradero desde hace 11 años. Dora Patricia Quiroz Campos fue vista por última vez en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Yo soy Jessica Patricia Aracón Campos. Estoy buscando a mi mamá desde hace 12 años atrás. No sé de ella de hace unos años atrás. Ella se llama Dora Patricia Quiroz Campos. La última vez que yo la vi, ella vino acá al Valle, acá por el barrio 9 de Marzo. Estuvo acá en Villa Miriam también visitando a los hermanos. Y de ahí se fue y no supo más de ella. Bueno, supe de ella por medio de un muchacho que se llama Huelto Martínez. De hace como tres años supe de ella. Él me mandó una foto de ella por Facebook. Yo estuve en la fiscalía y ellos me quedaron de llamar, pero se me extrañó el número de teléfono. O sea, mi teléfono se me dañó y no tuve cómo hacer para seguir con la búsqueda de ella. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad? Bueno, le daría que me hicieran el favor de dañarla, porque estoy desesperada por verla y me hace falta. A veces, o sea, yo sufro de desánimo. A veces tengo problemas que me quiero quitar la vida. Porque a veces tengo problemas con mis hijos. A veces siento que con mis hijos no me quisieran, no sé. Pero yo quisiera estar al lado de mi madre. Siempre hace falta una madre. Y yo le pido a Huelto Martínez, si la tiene, que me haga el favor y me la deje ver. Voy a dar unos números telefónicos para que la encuentre a ella. Bueno, yo me pondría feliz en encontrarla, porque llevo tantos años sin saber de ella. Los números son 302-429-411-111 y 300-306-58-5476. Para el que sepa, o sea, para que me ayuden a encontrarla. Si he regresado por grupo de WhatsApp, mucho mejor para yo saber de ella. Para yo saber de Dora Patricia. Más que todo porque ella está enferma. Y ella... Yo estoy segura que ella quiere que yo la busque antes que ella le pase algo. Y bueno, ese era el sueño también de mi abuelita que quiera que yo la buscara ahí.